En este centro médico ubicado en Pérez Celedón trabajan en modernizar la atención y por ello es que desde el 2017 comenzaron a trabajar el proyecto para certificar el hospital Escalante Pradilla con una red de gases medicinales. Para este 2018 se realizará la segunda parte del proyecto, que contemplará una inversión de 200 millones de colones. En el costado norte del hospital hay un gran tanque, ese tanque es el que alimenta todo el hospital con esta red, que es un tanque también que la empresa contratada le da mantenimiento y certifica que el tanque cumple con todos los requisitos de ley. Entonces es un insumo muy importante para un hospital, que prácticamente mejora la calidad de vida de muchos pacientes. ¿Para cuándo se espera ejecutar esta segunda etapa? Esta segunda etapa nosotros al 30 de noviembre tiene que estar ya concluida. Ya en este momento ya tenemos prácticamente todo lo necesario para que el proyecto se saque a concurso y se pueda ejecutar. Estamos en tiempo ideal para todo el procedimiento de contratación y el 30 de noviembre ya la hospital puede contar con este sistema certificado. En la primera etapa se invirtieron 193 millones de colones en el equipamiento y en la red en algunas áreas como hospitalización. La intención es que todo el oxígeno llegue por tuberías. La primera etapa consistió en cambiar todos los equipos, hacer la tubería hasta los salones, todos los pasillos. Fue un proyecto que se ejecutó el 100%, 193 millones. Y en realidad esta segunda etapa que ya está aprobada también por 200 millones es llegar hasta cada una de las camas que tiene el hospital, incluyendo sala de operaciones. Entonces es un proyecto de seguridad humana. Es también de que el hospital con estos proyectos, pues lógicamente avance en lo que es la calidad en la atención de los pacientes, porque son proyectos que van dirigidos directamente a la calidad de la atención del paciente. Los gases medicinales son aquellos gases que por sus características específicas son utilizados para consumo humano y aplicaciones medicinales. De estos insumos depende mucho la vida, o sea, la vida de muchos pacientes. Hay muchos pacientes que dependen directamente del oxígeno, de todos estos insumos que prácticamente nosotros tenemos muchos pacientes dependientes de esto. O sea, que si no hay oxígeno en un hospital, muchos pacientes morirían. Siempre que hay algún desastre natural o algún problema de comunicación, el hospital tiene que asegurarse de que no falten estos insumos, porque de ahí depende la vida de muchos pacientes. Entonces es prácticamente lo que se usa en todos los salones por pacientes con problemas respiratorios. Este proyecto esperan que se concluya antes del 30 de noviembre, fecha en que esperan que ya esté certificado con el nuevo sistema de gases medicinales.